Los antiguos egipcios decían que el cinturón de Orión era una especie de puerta celestial por la cual el alma del faraón debía pasar para llegar al más allá. ¿De dónde habrán sacado los egipcios esa precisión astronómica y matemática? Eso, otro día se los cuento. Ahora vayan a dormir, que mañana tienen que ir a trabajar. ¿Congenios? Te las sabés todas. Porque llega a la Biblioteca del Conocimiento. Una completísima colección de libros para que sepas de todo. Y para volver al cole a lo grande, te regalamos un repuesto de hojas, 24 marcadores de colores y los dos primeros fascículos de la colección Mis Tareas. Y una promo genial. Llévate un completo Atlas y una mochila espectacular. No te pierdas esta super oferta lanzamiento. Dos completísimas revistas con increíbles regalos a solo 9,90.